Hey, how's going on? Buenos días chicos, bienvenidos a un vídeo más Jake Wrangler Lo que debió ser un sábado tranquilo de descanso solo para cambiar un par de bujías y hacer un poco de mantenimiento se ha convertido en una pesadilla porque mientras cambiaba la última bujía se rompió, ok? entonces voy a mostrarles lado derecho, ok? Jake Wrangler quite el guardapolvo para poder tener acceso y ahora voy a quitar la llanta porque no me deja entrar casi pero voy a mostrarles la bujía que está rota la pueden ver ahí, vamos a meter este a ver si lo pueden mirar y wow, esto sí que es terrible, ahí está miren así que este vídeo va a estar muy bueno así que si quieres saber cómo cómo sacar este pedazo de bujía de acá pues quédate mirando este vídeo así que continuamos bueno lo primero que deberás hacer será quitar el guardapolvo que va aquí ok? que es aquel que está allá para que te deje mirar acá ok? en esta parte lo segundo va a ser retirar la llanta porque este no te deja entrar necesitas espacio para para poder entrar ahí así que vamos a quitar la llanta y seguimos la llanta y seguimos las prensas las prensas la llanta y es una Bien chavos ya que retiramos la llanta Quiero hacerle algunas recomendaciones Antes de comenzar La primera es que Traten de conseguir algunas Rodilleras O algo como un foamy Como uno de estos Porque van a pasar muchas horas de rodillas Por la posicion en la que esta esta bujia Ok Entonces Van a pasar muchas horas De rodillas Y es algo muy incomodo Aquí lo que Se debe hacer es meter el taladro con una brosca muy pequeña Y abrir el espacio para meter el extractor de tornillos Ok Yo lo intenté Y no pude primero porque el espacio es muy reducido No cabe el taladro Ok También hice una prueba afuera Ah Y Aquí la brosca No le hacía nada al hierro que esta dentro Ahí a esa partecita negra A ese puntito negro Le hice una prueba afuera Le hice una prueba afuera Al pedazo que quedo Afuera A ver si les voy a mostrar Aquí A este A este con una brosca Con una Con una brosca finita Con esta Con esta Le intenté dar aquí Pero no le hizo Nada Ok Entonces Aquí En esta imagen Que les voy a mostrar a continuación Les voy a mostrar cual Debería ser el proceso Ok Bien Explicado ya Cual debería ser el proceso Que aquí no aplica Porque es una situación diferente Aquí tenemos Dos problemas Uno Es Primero el espacio No podemos meter una brosca No podemos meter un taladro Segundo Ah Normalmente Cuando las bujías se rompen Ah Por lo regular Toda La porcelana Se viene Pero en este caso La porcelana quedo adentro Entonces Eh El primer problema O uno de los problemas O El primer problema O uno de los problemas Es que esa porcelana Vaya a caer dentro Del 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 cilindro Ok Entonces Hice una prueba afuera Con Con esta Con esta Con esta Con esta miren Esta ya no tiene nada adentro Ok Entonces La porcelana va Yo les voy a explicar Vamos a ver La porcelana Va a ir aquí En todo esto Entonces Yo voy a romper la porcelana Más o menos Mi idea es Hasta aquí Hasta aquí Que quede porcelana Y es La porcelana Que está de aquí A ver Les voy a mostrar La porcelana Que está Desde aquí Hasta acá La voy a sacar La porcelana Que está de aquí Voy a tratar de que Esta porcelana Que está de aquí Hasta acá Salga Ok Entonces lo que voy a hacer Es que voy a darle golpes Con este Y también con estos extractores Y luego Toda esa basura De pedazo de cerámica Que 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 esté rota Voy a sacarla con un vacuum Que ya preparé Aquí miren Este es el vacuum Y lo que he hecho Es En la punta En esta punta Coloque este pedazo De manguera Aquí Y a medida De que voy a ir rompiendo La porcelana Ok Voy a ir absorbiendo Con este vacuum Ok Entonces Lo que hice fue A esta manguera Lo coloque aquí Aquí Ya está Entonces Así que Esperamos Que esto funcione Vamos a Continuar Ok chicos Les actualizo Lo que he hecho Eh Estaba 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 golpeando Estaba golpeando Estaba golpeando Estaba golpeando La bujía Bueno El pedazo de bujía Lo estaba golpeando Con esto A ver Lo estaba golpeando Con esto A ver si lo pueden ver Ok Ok Lo estaba golpeando Ok Con esto Ok Cuando Me di cuenta Que la bujía Se movió Entonces Ya no voy a tener Que hacer mucho Entonces Les voy a mostrar Les voy a mostrar A que me refiero Ok Ok Give me a second Ok Cuando Mire Ok One second Porque esto Está mal aquí Voy a mover Esta luz Acá Aquí Aquí Ok Ok Un segundo Mientras acomodo acá El estudio Alright Ok Dame un segundo Ok A ver Ahí está Cuando Lo Comence a golpear Ah Comenzó a dar vuelta Entonces Miren Ok Bueno Espero que sea Ok Ahorita les voy a mostrar Chicos Una anécdota Aquí Muy rápido He estado pensando Ahorita Que estoy bien incómodo aquí Tratando de sacar Esta bujía Eso me pasó Un pensamiento Por la Por la mente Dice Bueno Creo que Mejor voy a ser Youtuber De Viajes Es menos complicado Solo hay que grabar Y decir cosas Y comidas Y Estaba pensando ¿Por qué hago esto? Bueno Me gusta Me gusta Me gusta La mecánica Y me gusta ayudar a las personas que puedan resolver algunos inconvenientes como estos entonces, bueno no sé, solo fue un pensamiento y quería compartirlo, es chistoso so, ok cuando comencé a golpear la bujía comencé a mirar que estaba dando vuelta que estaba floja, entonces intenté darle con esto y miren, ya está saliendo bueno, ya no tuve que que hacer todo lo que había planeado había planeado romper todo la porcelana ok, para luego meter el extractor este y sacar el pedazo de bujía, pero bueno todo se arreglo este, nada más miren como da vuelta, a ver aquí están dando vueltas aquí está es un espacio muy reducido trabajar en los jeet es muy complicado es un auto muy incómodo es un auto muy muy incómodo pero bueno ok, una cosa que olvidé comentarles es que y es muy importante anoche coloqué W340 aquí un momento déjame pensar como se dice W340 W340 lo coloqué anoche aquí y creo que eso ayudó a que esto se aflojara este ya yo tenía pensado pasar muchas horas aquí entonces parece que todo está bien ahí ya viene más afuera a ver si puedo tener una buena una buena toma ok ok un momento guys la luz se está moviendo ok ok un momento oh god ok ok chicos wow realmente esto ha sido muy incómodo pero bueno me alegro de que se haya que se haya que se haya puesto un poco más suave pero bueno aquí vamos que se haya ¡Suscríbete! 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 Bien, ahí está Ahora lo que voy a hacer es limpiar allí Y a seguir ¡Vamos! bien chavos ya que sacamos la bujía vieja ahora vamos a meter esta nueva esta nueva ya esta calibrada ok y pues así ya quedaría esta reparación ok entonces recordando cilindro es 135 el cilindro 5 se rompió la bujía de Jig Wrangler ok y liberé Spore ok continuamos y bien muchachones este ya pues termine de colocar la bujía pues ya lo miré ya encendí el JIT y también metí el escáner los códigos de Mixed Fighters pues ya se fueron también porque las bujías estaban muy malas y pues este este ha sido el final del video así que si este video te ha gustado y ha sido de tu agrado por favor recuerda suscribirte al canal recuerda recomendarlo recuerda darle a la campana de notificaciones para que te avise cada vez que suba un video así que hasta luego y see you next time bye 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 bye